Es muy arriesgado actualizar y apostarle a una modalidad que ya lleva años existiendo y que desde hace años se dice que está muriendo La cosa es cuando lo hace el servidor más grande de habla hispana, todo suena que puede salir bien, ¿verdad? La cosa es cuando hablamos del servidor UniversoCraft, que sinceramente las cosas las hace muy a su modo Así que hoy me tomé a la tarea de venir, entrar a jugar el Sky Wars actualizado, a rushar como tremendo tryhard enfermo Y hacer lo posible por no desesperarme con las actualizaciones y los nuevos mapas que metieron Y chicos, recuerden que estamos a nada de llegar a los 250.000 suscriptores Así que les recomiendo demasiado y les agradecería mucho que se suscribieran y que dejaran vuestro pedazo de like, tíos Imagínense tener una imagen extremadamente horrenda y que la quieran arreglar porque no se le ve absolutamente nada No se entiende nada de lo que dice, no se entiende nada de lo que se ve y se ve exageradamente pixeleada Pues que si yo gente, les trae la solución Resulta que con HitPow puedes registrarte y tener la posibilidad de mejorar cualquier tipo de foto Desde una resolución exageradamente baja hasta una imagen a 1080 Y terminaría convirtiéndose en una imagen a resolución 4K Con una diferencia muy notoria y con algunas mejorías Recordemos que estas mejorías son con inteligencia artificial Para mejorar las imágenes es completamente gratis Hay unos planes, ya sea mensual, ya sea anual, ya sea el pro o el menos pro Pero con todas las opciones podrás tener tu imagen fresquecita y hermosa Recuerden registrarse en HitPow para poder mejorar cualquier tipo de imagen, video o audio Links en la descripción Uy, nuevo mapa wey Nuevo mapa en UniversoCraft de Skywars Y el mapa es horrendo wey Porque hicieron un mapa tan gigante Que te tardan media hora en llegar al centro ¿Alguien me puede explicar o alguien le puede explicar a UniversoCraft como hacer mapas? Miren, los de Bedwars digamos que están bien pasables Pero por suerte cabrón Porque no es como que lo hayan hecho muy bien Que digamos, es en serio gente, es en serio gente ¿Alguien me puede explicar como va Full Diamante recién empieza la partida? ¿Alguien me puede explicar eso? Keep Pay to Win No sé si sea Keep Pay to Win Pero espero que en caso de que haya sido Keep Pay to Win Que arreglen eso UniversoCraft Y si le cerraron el servidor a los de HiCraft UniversoCraft está al límite cabrón Está al borde de que le pase lo mismito, lo mismito No sé si son cofres OP o nada más tenemos la vida al doble Pero por favor, no vuelvan a botar estas cosas en la partida Porque la arruinan gente Hay jugadores 16 pero en las dos islas que están a mi lado no hay nadie ¿Creen que sean NPCs gente? UniversoCraft está lleno de NPCs y por eso tiene 10.000 personas en el servidor Lo que sí se me hace exageradamente raro Es que en los mapas no me encuentra nadie Miren aquí hay dos personas con rango Es que no tiene sentido wey Los que tienen rango Ves wey No voy a meterme en las partidas que vuelvan a tener gente con rango Tienen mejores cosas que uno Y te ponen el doble de vida para que aguantes mejor Y que cuando quieran runear runeen como dioses Eso no tiene sentido UniversoCraft Miren este hombre tiene la mitad de vida Tengo más vida yo Claro que sí Pero le gané Le gané gente Como ni yo lo sé Pero tengo Tengo esto por aquí Placa plan No es que ya Este hombre me reconoce Es que la gente me reconoce Y ya ve esto wey Es que ese wey Me quiere matar de unas maneras Increíbles chavales No quiero usar las penas de Ender Porque en cuanto uno me identifique Sabrá que me tiene que matar Miren ahí hay un hombre Joven tiene absolutamente toda la vida Le saco volando Aquí hay otro hombre Que espero no me tire a nadie de la parte de atrás El pico gente What the Hey que pedo Aquí estás cabrón Aquí estás cabrón Aquí te quería agarrar más rana Hijo de su madre Es topazo wey Topazo Y ahora donde se fue Ese es el problema De que van a empezar a campear muchísimo Ahí los dejo a pelear a ellos Pero yo tengo que pelear contra este hombre Contra este hombre que nos huyó Pero como topazo gente Como topazo Le gano o no le gano Le gano o no le gano gente Espero que no ratones Nos pone Hijo de su madre No tengo cosas para ganarle bien Le gano Nice Necesito Llegarle este hombre Compañero camperini Por qué chingados andan campeando Y tienen rango gente O sea aquí hay de todo wey O personas con rango que juegan bien No mames que me hizo eso wey Razón número 1500 Por la cual no juego en universo Universo craft No es un servidor para mi Juegan hermano Juegan Como dioses wey Tienen unas skills Extremadamente buenas Que es este mapa Universo Voy a llorar gente Voy a llorar Que pedo con esto chavales Que es este mapa Donde hay cofres Bro me voy a salir de la partida Esta muy mala Universo craft Creo que era mejor Que no hubieran actualizado nada gente El Bedwars está chido La neta las actualizaciones Que tiene están chidas Los mapas no son muy buenos Pero ve que es esto wey Ay tengo muchas cosas que decir wey Y lo digo porque he tenido un servidor Por no querer gastar Por builders buenos Para un buen mapa Le dijeron al primo del dueño Que hiciera los mapas wey El rainbow trucho wey Rainbow barato Y el pinche focus Que es este mapa wey Que es este mapa universo craft Que es este mapa No puede ser wey Es maldísimo Universo craft Que están haciendo wey Cavando la tuba lentamente chavales Aquí si me alegro de que hayan puesto cofres opes Si no no me iba a tocar una perla de ender Y no iba a poder llegar hacia la parte del centro A ver tiro perla por ahí Vean ese centro wey Tendría que ser ilegal Construir mapas así en 2023 Pero bueno gente No puede ser Todo por distraerme chavales Todo por fucking distraerme Universo craft Gracias por hacerme un mapa De fruit craft gente Like y se le robo Like y se le roba chavales Uy me puede tirar No me puede tirar Quedaban dos personas Gané la partida Partido horrible Ah miren este mapa se ve bueno Es que creo que contrataron a El primo El tío Un builder O sea gente que sabe construir Y gente que no Meten mapas que no tienen Un mismo gusto ¿Sabes? Pero bueno A ver que pedo chavales No tiene mucho sentido Este skyward gente Bueno la actualización Es la que no tiene sentido El skyward si Y entre muchas comillas cabrón No tengo la de charnes Pero tengo a un compañero El cual quiere regalarme una de Fuck gente Fuck Soy yo También cambiaron el cave Tenía la de charnes papi Si me va a regalar la de charnes O no No verdad Ni pedo gente A ver ese hombre va a venir No se va a alejar Y el de acá También se va a alejar Si se aleja No tiene sentido gente Que yo Ah miren nuevo mapa Y se ve bonito eh Se parece al de la arena Al de la arena Que si abres ese cofre Se explota Creo que el cofre No se Que es cofre trampa Vamos contra un dream gente Le podremos ganar un dream Esperemos Cabrón La caña empuja demasiado Uy con que el no empuje demasiado Todo bien Tenía perla de ender Perla de ender Voy a llegar hacia la parte del centro Con una gente No me las quiero jugar Ah miren aquí hay un hombre No puede ser No puede ser chavales No puede ser chavales Uy no puede ser No se jugar en el universo Carabue Te da coraje wey Te da coraje tener un servidor Que posiblemente te genere Muchísimo dinero Y que la cagues Y que la gente siga entrando Y lo que da coraje Es que youtubers Sigan subiendo videos de esto Quejándose Que la gente siga entrando Por esos youtubers En los que se quejan Eso da un chingo de coraje Este mapa me atrae Este mapa para que veas Si me atrae Esta bonito Basta de copias de mapas Joder A ver El mapa si se parece mucho A unos de Hypixel La mayoría de mapas Tienen cosas que tienen que ver Con otros mapas Pero mínimo te refrescan Ya no tener los mismos Sabes No digo que ya por eso Copien todo Pero pues algo es algo gente O querían los mismos mapas De universo crap Desde hace 40 años Pues no verdad Murió ese hombre Ahora vamos a hacer que muera El de acá No puede ser que no llegue Quito este cofre Que leo Quito este otro cofre A la madre wey No wey En que momento Ve Un hacker wey No puede ser Mete nuevos mapas Y no un anti-cheat Para ese tipo de hackers wey Universo crap Si quieres te doy chance De que elimines Todos los mapas Que hiciste Como si me fueran a hacer caso Y mete un buen anti-cheat Beso wey No tienes sentido wey Ah miren Este es un nuevo mapa El zundae El zundae trucho gente Tengo buenas cosas Espero que no sean cofres sope Porque si son cofres sope No tiene sentido mi espada A ver Creo que la espada De charnes En un principio Te puede hacer la partida Por ejemplo Si este hombre Ay wey Pero también tiene la de charnes Que leo Y no tengo buena armadura A ver este hombre Como le llego Si no tengo buena armadura Papi Papi Cañazo Y a tomar cuencas Ese hombre me lo puedo matar eh Me lo puedo matar Porque no tiene muchas cosas interesantes Puede que se vaya a pelear Puede que se vaya a pelear O yo me vaya a pelear Uy escuché que alguien tiró algo Hola compañero Tiro la de veneno No le di la de veneno Auxilio Se lo están vergueando Le llego o no le llego Le llego o no le llego Vamos a llegarle Viene decidido eh El viene a matar Bien por usted Así me gusta Que quieran matar Ay no pero a mi no A mi no Y menos de rapiña Menos de rapiña Uf un nuevo mapa Que es esto wey Para mi es un inodoro wey Se están peleando allá Uy gente voy rápido Si No mames me voy a romper las patas Hasta luego Se verguieron otro Falta que Venga por mi Es el ultimo verdad No todavía quedan bastantes Entre ellos Este hombre Este hombre Este hombre Plikim Plikim Tengo la de ganar Hacia donde se fue ese cabron Ay wey What the fuck Este mapa está horrible Universo Trapa salvo Y hay bedrock Aquí Que pedo Pusieron a construir En bedrock edition Al primito de 5 años Y metieron ese mapa A la madre Maté a uno Tengo que matar al otro papi Placa 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 Muertísimo Dani No todavía falta otro No puede ser Gané Se suicidó el vato Pues imagínense Que tan bonitos Están estos mapas Que la gente Termina suicidándose Porque ya no sabe Que hacer Nuevo mapa gente Si Nuevo mapa de playa Se llama Está muy bonito Este si me gusta Es que Como puede meter esto Y luego el de rainbow trucho Es que hermano Debe de tener sentido Los mapas que vas a meter Deben de tener el mismo estilo Yo nunca he visto Un mapa todo trucho En high pixel Como lo comparas con high Wey Es el número uno de habla hispana Vergüenza Daría que lo comparara Con otro más Súper pequeño Vámonos para acá gente Tengo espada No nos llegan de la parte Del centro tampoco Y me hace falta Únicamente el casco Tengo la caña Y tengo la de veneno Ahora si joven Cáigale por favor Ah ya nos va a hacer puente Este wey vino nada más Por mi wey Estabas pepeando Contra otro hombre Y nada más llegaste Por mi Nice wey Las dos Y cabrón Que pedo Que hago wey Estoy en una mala Muy mala situación Gente Y me llega otro de acá Muéranse ahí Pelense ahí Yo no quiero estar peleando Contra ustedes Están full diamante Yo no gente Nuevo mapa gente Que mapa de Yang Creo que cuando pierdo Como estúpido Es la única manera En la que me toquen Buenos mapas O mapas nuevos No puede ser wey No puede ser Aquí si voy a tener Que rushar hacia la parte Del centro de uña ¿Por qué? Porque tengo perlas de ender Y porque tengo buena armadura Peleo papi Y cofres Pues no hay muchos ¿Verdad? No es como que se llene Mi inventario por los cofres Y ya voy full diamante Ahora si puedo llegarle A alguien Por ejemplo A los de acá Llegamos Rapiñamos Y rapiñe exageradamente mal Muy mal Papi A la madre wey Adiós Ok Voy full diamante Y no tengo miedo De enfrentarme a nadie A nadie papi Cuando digo nadie Es nadie compañero Cuando digo nadie Es hacerle 360 A las personas Que me les enfrento Papi Me puso lava Uy Le gané No se ni como Bueno tengo full diamante El otro no tenía full diamante Por eso le gané creo Me suena que es nuevo Es de 8 personas Pues me lo juego Ah si es donde no encontré nada wey Que me terminé saliendo Que tiene estos hoyos raros ¿Por qué tiene esos hoyos el mapa? No entiendo ¿Saben qué? Entonces vamonos hacia la parte del centro ¿Verdad? Se cayó ese hombre Increíble Voy muy mal wey Voy muy mal Pero me puedo defender No tengo bloques Ya tengo bloques Y ahora si Véngase papi Tengo mucha cosa por el hijo de su madre Y justo voy a la pelea wey ¿Por qué estoy tan estúpido gente? No No vengas wey No vengas por favor Se cae el otro hombre Muerto No y ese hombre ¿Qué hace wey? Ese hombre ¿Qué hace cabrón? No papi Yo con veneno Matándome a 10 personas Te voy a ganar cabrón Te voy a ganar cabrón A la madre Este mapa está súper rush A ver qué hacemos En esta partilla gente Tenemos de este lado gente Buentecico Flicaplam Y no me llega nadie por detrás Así que todo bien gente Todo bien Lo único que se tiene que hacer Es llegar de rapiña Hasta luego La gente que me rapiña Lo entiendo wey Lo entiendo porque yo también Empiezo a rapiñar Vamos a ganarle Al que tiene poca vida wey Al que tiene poca armadura Perdón Lo mató él ¿Verdad? Hijo de su madre Lo mató él Pero ahora yo te voy a matar papi Tiene perla de ender Es neta Wey que coraje wey Que coraje wey No puedo matar a nadie wey Creo que en todo el video Ya maté a una persona nada más Y eso porque fue de rapiña cabrón Papi 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 ¿Por qué huyen? Le dan preferencia a los jugadores Para que huyan wey No puede ser wey Compañero fuckty Bueno es que también ya me toca Un compañero que No sabe ni sacar la spada hermano Bueno Si perdí esta partida Hubiera sido La vergüenza máxima